Pues Milley es presidente de Argentina, cosa de la que me alegro infinitamente. A ver si Argentina sale del hoyo ahora que nosotros vamos camino del hoyo. A ver si vamos a tener que emigrar a Argentina en masa cuando Milley... ¿Las imágenes de los ministros españoles que han ido? Que son ninguno, no. Voy a poner una imagen, hombre, pues de alguien que está allí. Saben ustedes que está allí Abascal, que está Esperanza R, y está el rey de España. Vamos a ver ese vídeo donde se encuentran el rey de España y Javier Milley. Bueno, ahí estaba el rey de España, todo sonriente. Con Javier Milley momentos antes de que tomara posesión como presidente de Argentina. Les sugiero que busquen por las redes los vídeos del rey de España asistiendo a la toma de posesión de Pedro Sánchez. Donde estaba más tieso que el palo de una escoba. No quiero yo sacar ninguna conclusión. Pero bueno, me alegro de que el rey de España esté allí. Me alegro de que Javier Milley tome posesión. ¿Y qué quieren que les diga? Viva el rey, viva España, viva Argentina y viva la libertad. Carajo, que como saben ustedes es el lema de Milley.